Fue una gran fiesta de disfraces, música, alegría, cantos y bailar. Que contó con la presencia del exalcalde Jorge Soria Quiroga, su esposa, María Inés Maquiavelos e invitados especiales. María Miranda, presidenta del Centro Social, junto a un grupo de voluntarias que participan en la organización de las fiestas de los hijos. Estamos celebrando el Día de las Brujas, como todas somos brujas. No, pero nosotros celebramos todas las fiestas del año, el Día de la Mamá, la Raza, el Día de las Brujas. Y la última fiesta es el 28 de diciembre, que es terminando el año. ¿Y aparece la misma fiesta? Sí. ¿A los adultos mayores se han identificado? A ellos les encanta, porque si los adultos mayores lo único que quieren es bailar, viajar, pasarla bien. Eso es lo que quieren ahora los adultos mayores. Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal, Nueva Victoria, sobre la actividad de los adultos mayores manifestó. Nosotros siempre hemos creído que las sedes sociales son espacios públicos y aquí caben todos. Entonces, por eso está el Centro Cultural de Ayuda al Adulto Mayor y hace todas sus actividades en esta Junta de Vecinos. Una de las más grandes, una de las que está más adecuada para la cantidad de gente que hay. Se celebra, pasamos agosto, el Halloween y todas las actividades que tengan que ver con las celebraciones para los adultos mayores. Para que se hagan parte de todas las celebraciones de Iquique y que no son tan de acá, pero que ya se han hecho parte de una tradición como es la fiesta de Halloween. Entre las voluntarias que atienden a los adultos mayores encontramos a Norma Muranda, quien con mucha alegría se refirió al trabajo que ellas realizan. Trabajamos para ello, apoyamos a la señora María Miranda. Estamos desde las 8 de la mañana acá y, no, feliz de poder... ¿Y usted de qué se disfrazó? Yo de reina de corazones, sí. Ah, sí, está recién empezando, o sea, están cenando, ya después es mejor todavía. Gran participación y actuación de los cantantes municipales, que se hicieron cantar y bailar a los adultos mayores. María Luisa García, del Club Adulto Mayor, nuestra señora de Guadalupe, agradeció la invitación a la fiesta. Lo pasó muy bien. Bien, bien, bien. Todos los años lo hace la señora María Miranda, pero no, súper bien, súper bien. ¿Felices? Felices, porque es para divertirse, para pasarlo bien. Y eso se trata, de pasarlo bien. ¿Y la escoba? Me faltó la escoba, se me quedó en la casa. ¿Usted no va a poder volar? No va a poder volar esta noche. Gracias. Los adultos mayores del Club Pérolas del Mar participaron con gran entusiasmo en la fiesta y todos llegaron disfrazados. Es preciosa, todos los años lo hacemos, así que la pasamos chancho. ¿Y de qué está disfrazada? Yo estoy disfrazada de... ¡Ay, me olvidé el nombre! ¡Ay, me olvidé el nombre! Ya, después me dice. Bueno, pero es de una bruja no mala. O sea, era mala, pero después se puso buena. Ya. La película es muy preciosa, la película. Y de ahí lo saqué, por favor. Todo está bueno. Ojalá, ojalá, ojalá hagan más bien de iguales. Mucho más, ya. Juana Díaz y Elizabeth Castillo, disfrazadas de la muerte y de monja, respectivamente, hicieron sentir su alegría y agradecimiento. La muerte, porque la estoy esperando luego. La muerte. Y la estoy esperando luego. Ah, ya, la estoy esperando. ¿Y cómo lo está pasando? Bien. Siempre lo mostramos bien acá. Hermosa, preciosa, la María Miranda, que es la presidenta del Centro Cultural. Muy buena persona. Con todos los adultos mayores trabajamos todo el año para estar en nuestras fiestas. Y hoy, como 31, celebrando el Día del Jalú con todos los adultos mayores. María Miranda invitó a todos los clubes de adultos mayores de la ciudad para que este viernes, 3 de noviembre, se reúnan en Plaza Prat. Porque se va a fundar la Confederación de Adultos Mayores. La cita es para las 10 de la mañana. Y hoy, como 31, celebrando el Día del Jalú con todos los clubes de adultos mayores.